Bienvenidos mitológicos al canal y sorpresa, esta semana tenemos doble ración y es principalmente por dos motivos. El primero para agradecer todo el apoyo que habéis brindado al canal, habéis reventado el botón de like, de compartir, de suscripción y todo eso se traduce en más contenido. Es mi manera de deciros gracias y espero seguir contacto con ese apoyo para que esta comunidad siga creciendo. Tenemos usuarios muy participativos que están dando datos muy interesantes, así que espero que crezcamos todos y que os guste este vídeo. Y el segundo motivo es porque al parecer el domingo es cuando mejor estáis de tiempo para poder ver este tipo de contenido, así que no tengo ningún problema. Pasamos esta serie al domingo a las 6 de la tarde hora española, lo hacemos oficial y os agradecería que votaseis, porque ya tenemos la pestañita de comunidad, votaseis cual queréis que sea el siguiente vídeo que analice de esta forma, con el explicando paso a paso. Pero bueno, hoy toca Hércules y este es un vídeo que sé que os va a sorprender porque todo el mundo conoce a grandes rasgos quién es Hércules, que hizo, los 12 trabajos, etc. Pero ir al detalle y profundizar en su historia es muy interesante y sé que os va a sorprender. Y precisamente porque os quiero traer un contenido de calidad, este vídeo lo tengo que dividir en dos partes, porque si no es que es larguísimo. En la primera parte analizaré el vídeo al completo de Hércules, a excepción de los 12 trabajos, porque quiero centrarme de verdad en ellos. Hay mucha información, hay muchos detalles interesantes y no quiero que se pierdan en esta primera parte, que sobre todo va a ser entender el personaje de Hércules. Cómo nació, cómo creció y cómo terminó su vida, porque lo de los 12 trabajos seguro que lo sabéis. Ya iremos en detalle en la segunda parte. Y ya, sin más preámbulos, vamos a ver Hércules. Hola jóvenes semidioses, bienvenidos a Destripando la Historia con Vasco y Rodríguez. Hoy os traemos al gran héroe de la mitología griega, Hércules. Bueno, empezamos viendo a Hércules sobre la Lidra de Lerna, que es el segundo de sus trabajos, pero empezamos mal, porque Hércules no existe como tal en la mitología griega. Hércules es el nombre romano de Heracles. Lo correcto hubiera sido llamar al vídeo Heracles, pero ¿qué sucede? Que el nombre de Hércules está tan popularmente extendido, por culpa o gracias a Disney, que entiendo que lo hayan llevado de esta forma. ¿Pero por qué Disney en una primera instancia lo llamó Hércules? Yo entiendo que es por la sonoridad, porque Heracles es un poco más difícil de pronunciar. Y este hecho sucede en otra saga mítica de películas, que esto ya no tiene que ver con la mitología, pero para que sepáis, Jurassic Park realmente se debería llamar Cretácic Park. ¿Por qué? Porque los dinosaurios que aparecen son del periodo Cretácico. ¿Pero qué dijeron? Que como sonaba tan mal nadie iba a ir al cine y lo cambiaron. Yo creo que esto sigue la misma norma. En esta parte hay mucho que aclarar porque estaréis pensando que Zeus escoge a Alcmena simplemente por su belleza, pero no es así y esta parte es muy interesante. Y todo se origina cuando Zeus derrota a los titanes, derrota a su padre, y los encierra en el Tártaro. Este hecho lo que hace es enfadar sobremanera a su abuela, Gea, que en represalia ella engendra a los gigantes. 24 en total. Se dice que un oráculo advirtió a los olímpicos de que si no tenían a su lado a un mortal para pelear contra los gigantes, jamás los podrían derrotar. Es decir, que los dioses necesitaban de un aliado mortal lo suficientemente poderoso como para combatir a su lado y derrotar a los gigantes. Y diréis, ¿por qué entonces se escogió Zeus a Alcmena? Pues muy fácil, porque ella era descendiente de Perseo y de Andrómeda. Perseo, como sabéis, era hijo de Zeus y de la mortal Danai y fue uno de los principales héroes que terminó con la vida de Medusa. Por lo tanto, Alcmena ya tenía parte de esa sangre divina, pero además hubo un hecho que a Zeus le cautivó bastante y era el carácter que tenía la mujer. Ella había sufrido una gran desgracia porque todos sus hermanos habían muerto cuando les robaron los rebaños y solamente accedió a casarse con Anfitrión, su primo, cuando éste le prometió traer la cabeza de los culpables. Y no solo eso, no le dejaría consumar el matrimonio hasta que cumpliese su palabra y acabase con los tafios, que fueron los que mataron a sus hermanos. ¿Qué vemos en esta escena? Que Alcmena ve a Anfitrión regresar de la guerra y entiende que ya cumplió con su palabra y se pueden acostar. Pero claro, no era Anfitrión, era Zeus. Como hemos visto, después de Zeus llega el verdadero Anfitrión y Alcmena no tiene ningún problema en volver a acostarse con su marido. Pero da a entender el vídeo como que desde ese punto hasta el nacimiento de Heracles no sucede nada. Es una parte muy importante que se obvia. Zeus estaba encantado del futuro nacimiento de Heracles y presumía de ello habitualmente con el resto de dioses. Obviamente esto enfadaba a Hera, pero lo que más le dolió fue el hecho de que Zeus pretendiese nombrar rey de Argólide al propio Heracles. Y hay que recordar que Argólide es una tierra consagrada a la diosa Hera. Es decir, que el bastardo del infiel Zeus acabaría siendo el rey de la tierra encargada de proteger a Hera. Entonces, eso no podía pasar. Hera entonces decidió intervenir porque Heracles no era el único descendiente de Perseo que iba a nacer. El otro candidato era Euristeo, hijo de Estenelo y tío de Alcmena. Hera envió a Illitia, la diosa de los alumbramientos, para intentar acelerar el nacimiento de Euristeo y retrasar el de Heracles. De hecho, con Heracles llegó tan lejos que estuvo a punto de matarlo. De no ser por los gritos de la criada de Alcmena, que ahuyentaron a Illitia, podría haberlo matado. A pesar de ello, Euristeo acaba naciendo primero y después nacen Heracles e Ificles, uno hijo de Zeus y el otro hijo de Anfitrión. Cuando Anfitrión se dio cuenta de que los dos hijos no le pertenecían a él, intentó castigar a su mujer, pero repentinamente una lluvia muy oportuna y una serie de relámpagos le hicieron a Anfitrión pensárselo mejor. Era que era la mujer de Zeus, no estaba contenta con los escarceos amorosos de su marido, y decidió intentar matar a los gemelos enviando una serpiente. Pero no contaba con su fuerza corosal. Malas estandula estando en la cura, crece siendo un animal. Bueno, esto es totalmente cierto, tal y como lo cuentan. Y sucedió al de ocho meses de nacidos. Y Ificles gritó y fue Heracles el que acabó con ellas. Esto es curioso porque Heracles tuvo a los mejores maestros de quitación, de lucha, de tiro con arco, y también para tocar la lira. Porque este personaje que hemos visto es Lino, el hermano del famoso Orfeo, que, como viendo que Heracles no tocaba muy bien, lo castigó, no se sabe cómo lo castigó, pero sí sabemos cómo reaccionó Heracles, y fue matándolo. Este hecho llevó a juicio a Heracles a pesar de ser menor de edad, y se determinó, gracias a una antigua sentencia del juez Radamantis, que, bueno, Heracles había actuado en legítima defensa. En esta parte hay que explicar cómo un joven Heracles es enviado por su padre terrenal, anfitrión, a cuidar rebaños de ovejas con motivo de su aprendizaje, porque, como habéis visto, era una persona muy bruta e impulsiva. Nuestro héroe llega a Citerón, un lugar cerca de Tebas, donde conoce de allí a Tespio, el rey de Tespias, quien lo acoge y terminan siendo amigos. Un buen día los rebaños de Tespio fueron atacados por un león, y Hércules fue, como hemos visto en la imagen, aquel que acabó con él. No sabemos si por este hecho o por su amistad fue que Tespio le envió sus 50 hijas para que se acostaran con Heracles en la misma noche. Y así lo hizo, y en 9 meses nacieron 50 hijos, conocidos como los Tespiadas, en honor a su abuelo Tespio. Pues sí, mitológicos, esto sucede. Pero antes quiero comentaros cómo llegamos a este punto, es decir, cómo Heracles y Megara se casan, porque tiene una historia muy interesante detrás. Os cuento, resulta que Heracles se topó un día en Tebas con agentes del rey Ergino, la gente de Orcómeno. Estos agentes acudían a Tebas para recaudar un tributo que había impuesto el rey como consecuencia de la muerte de su padre. Esto sucedió durante un festival en honor a Poseidón, donde Clímeno, el padre del rey Ergino, terminó con una discusión muy acalorada con Tebanos y estos, entre el alcohol y sus buenas formas, pues al final recibió una pedrada en la cabeza. A Heracles le pareció humillante como Ergino pretendía castigar a Tebas y ¿qué hizo con los recaudadores? Pues nada, les cortó las orejas, la nariz, las colgó de su cuello y se los mandó de vuelta al rey Ergino. La cruzada de Heracles no terminó allí porque su intención era derrocar al rey Ergino y para ello, con la protección de Atenea y la ayuda de los Tebanos, llegó hasta Orcómeno. Allí Heracles escaló la montaña, se coló en el palacio, lo incendió y derrotó al rey. ¿Y qué hizo? Imponerle a Ergino el doble del tributo que él había impuesto a Tebas. Y diréis, ¿qué tiene que ver Megara con todo esto? Pues bien, su padre, Creonte, era entonces el rey de Tebas y por la ayuda prestada de Heracles le ofreció a su hija. Con ella tuvo tres hijos, Terímaco, Creonteades y Deicoonte. Este momento de felicidad por parte de Heracles lo que hace es enfadar a Hera, que con sus celos y su ira provoca en Heracles una ira descontrolada que acaba, lo que hemos visto, acaba con la vida de sus hijos y también con la de Megara. De hecho, estuvo a punto de acabar también con su padre, Anfirion, de no ser porque Atenea le lanzó una piedra y ahí ya recuperó la consciencia. Sí es verdad que en algunas otras versiones Heracles no llega a matar a Megara y con el paso del tiempo acaba siendo la esposa de Yolao, el sobrino de Heracles. Arrepentido acude al oráculo de Delfos que le dice que debe superar 12 trabajos impuestos por el rey Euristeo. Antes de acudir al oráculo de Delfos, como nos dice el vídeo, Heracles se exile a Tebas para encontrarse con su viejo amigo Tespio e intentar un ritual de purificación de alma que no funcionó. Después, Heracles viaja a Delfos y allí es donde el oráculo finalmente le comunica que debe servir como esclavo de su primo, el rey Euristeo, el que tiene una gran rivalidad y solamente a través de una serie de pruebas, los famosos trabajos, Heracles podría liberarse finalmente de esa dura carga por la atrocidad que había cometido. Y ahora viene la pregunta al millón, ¿cuántos trabajos debía cumplir Heracles? ¿12? Pues no, eran 10 trabajos. ¿Qué sucedió? Que el rey Euristeo no dio por válidos dos de ellos, por lo tanto Heracles debió llegar a los 12. ¿Cuáles fueron y por qué motivo Euristeo no los dio por válidos? Eso lo veremos más adelante. Pero lo que quería comentar es que Heracles solamente en este tiempo fue conocido con ese nombre, durante sus 13 años de esclavitud a las órdenes de Euristeo. Sí, lo que oyes, Heracles antes de los trabajos era conocido como Alcides, por ser el nieto de Alceo. Y gracias a su valía en estos trabajos fue donde finalmente fue catalogado como Heracles, que significa gloria de Hera. Y es curioso que esta sea la traducción del nombre de Heracles dada la relación que tenían Hera y él. Seguramente se debe a lo que hemos comentado anteriormente, que Heracles nació en la tierra de Argólive, un lugar consagrado a Hera. Efectivamente, como dice la canción, Heracles es ayudado por Yolao, su sobrino, hijo de Ificles y Automedusa. Mató al León de Nemea, mató a la Hidra de Lerna, capturó a la Cierva de Serinea, capturó al Jabalí de Rimando, limpió las cuadras de Aucía, mató a los pájaros del lago Estímpalo, capturó al Toro de Creta, robó las cheguas de Diómedes, robó el cinturón de Hipólita, robó el ganado de Gerión, robó las manzanas de las esperidas Estas tumbas hacen referencia a los tres hijos que mató Heracles. Bien, esta imagen nos presenta a la segunda y a la tercera esposa de Heracles. La de la izquierda es Onfale, una reina a la que Heracles sirvió como esclavo, que finalmente se enamoran y se casan. Y a la derecha tenemos a Deianeira, la hermana de un argonauta, al que Heracles conoce durante una de sus pruebas, cuando tiene que visitar el infierno, y allí su trágica historia le conmueve y accede a casarse con su hermana. Bien, esta parte es mucho más compleja de lo que nos han enseñado y os la explico. Porque después del casamiento entre Heracles y Deianeira, que no obligados a cruzar el río Ébeno, y en ese momento estaba encrecida. Sucede que el centauro Neso pasaba por allí y se ofreció a ayudar a Deianeira a cruzar. En mitad de la travesía, el centauro decide violarla, pero, por suerte, Heracles ya había cruzado la orilla, y con sus flechas, con la sangre de la hidra, que estaban envenenadas, dispara al centauro. El centauro moribundo le dice a Deianeira que la sangre que está brotando de él posee un embrujo capaz de atar el amor de Heracles a ella. Es curioso que esa confesión de alguien que te acaba de intentar violar y tu marido lo ha matado, te lo creas, pero así sucede y Deianeira coge ese líquido, que realmente estaba envenenado, para utilizarlo más adelante. Y cuando lo utiliza Deianeira, en un momento en el que sospecha que Heracles le ha sido infiel, entonces empapa ese líquido en una túnica, se la regala a Heracles, y cuando se la pone, arde como estamos viendo. Heracles muere, y Deianeira al ver lo que había provocado, ella se suicida. ¡Aaah! ¡Me quemo leche! Y así termina la canción de nuestro Diego Campeón. ¡Aaah! Pero antes hay que hacer mención de aquellos a quien dio su amor fueron muchos y variados bien. Plutarco nos dice solo unos pocos. Advero, Admeto, Adonis, Corito, El Ágata, Seufemo, Frixo, Ilas, Ífito, Jasón, Néstor, Nireo, Filoctetes, ¡Y Yolao! ¡Su puñetero, su vino! Bueno, es totalmente cierto lo que nos dice la canción. Hércules acabó disparando a todo lo que se movía. Y aunque no quiera entrar en detalles con todos los personajes que nos han nombrado, sí me gustaría destacar estos tres que estamos viendo aquí, porque nos termina reflejando la importancia que tuvo Heracles en la mitología griega, como el gran héroe por encima de Teseo, que estamos viendo, el de la derecha, Dudo entre Odiseo y Jasón, y como no, Perseo, el primer gran héroe. Y hasta aquí la primera parte de este explicando paso a paso de Hércules. Espero de verdad de todo corazón que te haya gustado, que te haya entretenido, que hayas aprendido, y si es una de las tres o las tres, déjese un buen like. Si no estás suscrito, dale al botón de suscribirse, compártelo para que seamos más en esta maravillosa comunidad y aunque esperabais todo un vídeo junto, de verdad es que es muchísima información. Me he detenido concienzudiamente para explicaros en detalle cada uno de los trabajos. Os va a sorprender, así que espero que lo veáis y lo comentemos. Así que, gracias por vuestro apoyo y nos vemos pronto.